Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad, Media Group. Tenemos un invitado a esta hora de lujo, Carlos Díaz Rosillo, el doctor Carlos Díaz Rosillo, es el exsecretario de Defensa Adjunto para el Hemisferio y de Seguridad Nacional del Departamento de Asuntos de Seguridad Nacional. De la Casa Blanca. De la Casa Blanca. Trabajó en la Casa Blanca en materia de seguridad nacional. Doctor Rosillo, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer siempre estar con ustedes. Entremos de lleno en el tema que ocupa hoy, yo creo que al mundo entero, y es el tema de Ucrania. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Y si lo que se ha hecho hasta ahora es suficiente, o si es suficiente para contener lo que está pasando hasta ahora, porque se anuncian nuevas sanciones en caso de que la invasión se extienda mucho más allá de la región donde en estos momentos están ya acantonados tropas de Rusia. Claro que sí. En respuesta a la primera pregunta, yo creo que estamos exactamente donde quiere que Putin estemos. Con Rusia en el centro de la tensión. Llevamos ya semanas hablando de Rusia y eso es exactamente lo que él quiere. ¿Se ha hecho suficiente? No, absolutamente no. Yo creo que las sanciones que se han anunciado, que las apoyo, son sanciones que tenían que haberse anunciado mucho antes. El propósito de las sanciones debería de ser no castigar a Putin, sino persuadirlo a que no actúe de la manera que actuó. O sea, llevamos ya semanas oyendo que van a haber sanciones, sanciones muy fuertes, sanciones importantes, pero no sabemos cuáles son esas sanciones. Hasta ahora que se han presentado un poco más concreta. Eso tiene que haber pasado semanas antes de parte de Estados Unidos y de parte de la Unión Europea que le diga claramente a Putin cuáles son las consecuencias. ¿Y públicamente? Y públicamente. Porque me imagino que en privado se lo dijeron. Eso no lo sé. Uno se imagina que sí, pero públicamente. ¿Por qué? Porque el mensaje ahí no es tanto para Putin, que es un hombre muy inteligente, sabe lo que está haciendo, sino para el entorno de Putin, para los empresarios que lo apoyan, para empresarios que van a ser castigados y que van a tener sanciones y que quizás le pongan presión al régimen de Putin. Eso hay que hacerlo públicamente para que todo el mundo se entere exactamente qué es lo que va a pasar si Putin entra a tropas a Ucrania. Pero la sensación siempre ha sido que Putin es un hombre que actúa prácticamente solo, que puede haber presiones sobre él o no. Vimos también algunas de las sanciones contra los parlamentarios rusos. Pero al final la sensación mundial es él actúa como él quiere. Correcto, pero como dictador que es, está haciendo lo que han hecho todos los dictadores a lo largo de la historia, que es cuando tienen problemas internos y los tiene, tiene una economía muy deteriorada. No voy a decir que está colapsada, no está colapsada, tiene muchas reservas todavía, pero la economía está pasando por un momento muy difícil. Su popularidad ha bajado muchísimo, se mantiene a un nivel alto, por encima del 60%, pero ha bajado de más del 80% donde estuvo precisamente después de anexar a Crimea. Entonces tiene muchos problemas internos y lo que a él no le conviene es tener más problemas internos, tener más sanciones, tener una economía más debilitada y sobre todo tener tropas de la OTAN aún más cerca del territorio ruso. Así que Putin, si bien actúa solo, lo está haciendo por muchas razones. Una de ellas es para tratar de distraer de los problemas que tiene adentro y esto quizás le traiga más problemas. ¿Se va a contener dentro de estas regiones las tropas rusas o van a continuar el tomar control de la provincia completa para beneficio de nuestros oyentes? Estas son dos provincias, voy a llamar las dos provincias rebeldes que han sido reconocidas por Putin en estos momentos. Las tropas, o sea, los movimientos estos insurrectos, independentistas que reconoce Rusia no tienen control de la provincia completa. Es como si alguien tuviera control de Westpambisa para abajo, pero dijera nosotros queremos tomar control de la Florida por completo y la Florida por completo nos pertenece. Estos serían dos provincias, pero las fuerzas rebeldes solamente tenían control de parte de las provincias. Putin está reconociendo a estos actores como los legítimos, o sea, representantes de esas provincias y las reconoce como naciones populares, estados populares, gobiernos populares. La pregunta es si esta ofensiva para tomar control de la provincia completa va a continuar o Putin se queda solamente en el pedazo de territorio que controlan estas fuerzas rebeldes actualmente y que él reconoce como legítimo. Muy buena pregunta y creo que lo explicaste muy bien. Él ha reconocido, o la parte de la provincia, de las dos provincias que se han declarado independientes es más o menos una tercera parte de cada una de esas provincias. Aquí lo interesante es que esas provincias se declararon independientes hace muchos años ya, hace ya ocho años. Pero ¿qué pasa? Putin escoge este momento para aceptar o para declarar que son repúblicas independientes porque creo que está habiendo debilidad y creo que él piensa, creo que se está equivocando, pero creo que piensa que la comunidad internacional, los Estados Unidos y la Unión Europea no van a responder de manera contundente, de la misma manera que sucedió hace ocho años cuando anexó a Crimea y la comunidad internacional prácticamente no hizo nada, hizo muy poco. Entonces, si vemos la declaración de Putin, no queda claro si él reconoce la independencia solamente de esa tercera parte o de toda la provincia. Lo dejó un poquito vago, ¿no? Ambivo. Entonces, no queda claro. Yo me imagino que tomar el paso de avanzar esas tropas a las partes de la provincia que no se han declarado independientes sería extremadamente peligroso para él porque ahí sería prácticamente una declaración de guerra. Claro, y la excusa de él va a ser, yo no estoy mandando tropas a Ucrania, yo estoy mandando tropas a unos amigos míos que no son Ucrania. Un país independiente. Independiente, si yo no lo reconozco como Ucrania, pero pues yo podría hacer lo mismo y meterme en la casa de cualquier persona y decir, no, pero es que yo no lo sabía. Pero todos los vecinos sabemos la verdad. Exacto. Entonces, si termina haciendo eso, a los ojos de la comunidad internacional es una invasión a Ucrania. Claro, pero quizás lo que haga es, él está trabajando con sectores de la oposición dentro de Ucrania que lo favorecen a él, que quizás sean ellos los que ataquen a las tropas rusas. Entonces Putin dice, los ucranianos no me están atacando y yo tengo que defender a mi país. Eso puede ser una movida, ¿no? Que sean los ucranianos que favorecen a Putin. Full flag. Exacto. Entonces ahí Putin entonces tiene la excusa de que está defendiendo a su país. Ah, que no va a ser una excusa creíble. Que no va a ser una excusa creíble. Pero eso es lo que hemos visto siempre. Bueno, en Osetia del Sur pasó y en Osetia del Norte cuando atacó a Georgia precisamente, ¿no? Correcto. Así fue, él está siguiendo el patrón. Cuando algunas personas se señalan, y yo no sé a quién equivocó, porque estoy seguro que a la inteligencia occidental no la confundió. Pero el modelo que está siguiendo él en estos momentos es el modelo que siguió en Georgia. Exactamente igual. Ha duplicado el modelo. O sea, aquí no hay nada absolutamente nuevo. O sea, si las agencias de inteligencia no avaloraron esto, lo mejor que podemos hacer es cambiar todas las agencias de inteligencia y votarlos a todos, porque este es el modelo que se siguió precisamente. Y es un modelo que le funcionó muy bien, porque después de lo que lo hizo en Georgia y después de lo que lo hizo en Crimea, la popularidad de él se disparó. Se disparó. Pero lo que vemos también es precisamente que la posición de él ha sido siempre como yo estoy defendiéndome de la situación. La declaración de ayer dijo, y leo textualmente, nuestro país está siempre abierto a un diálogo directo y honesto para encontrar soluciones diplomáticas a los problemas más complejos. No obstante, los intereses y la seguridad de nuestros ciudadanos rusos son para nosotros no negociables. O sea, la actitud es totalmente de yo estoy defendiéndome de las agresiones de ustedes y no al revés. Y eso ha cambiado, porque hace una semana estaba hablando de la diplomacia. Ya no. Entonces está haciendo un baile muy interesante, ¿no? Que cede un poquito y después retrocede, ¿no? Y es exactamente lo que quiere, estar en el centro de la atención, mandar un mensaje muy claro de que Rusia no puede ser ignorada, de que es una gran potencia, que no la es. Pero bueno, es un país que tiene armas nucleares y eso no se puede negar. Pero quiere que estemos hablando de él, que es exactamente lo que estamos haciendo. Una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención y creo que también, y eso, y coincido con el profesor Arrocillo cuando dice que independientemente de que sin lugar a duda a Putin se le puede y se le debe acusar de ser un asesino. Un asesino, ¿eh? No solamente es un dictador, ha evidenciado su talante en más de una ocasión, pues asesinando a opositores de él en otras partes del mundo. Dicho eso, yo creo que ha cometido errores estratégicos y tácticos en toda esta operación. Primero, la OTAN estaba total y completamente desbaratada. La ha unido. Ha provocado que Estados Unidos mande en este momento tropas, aunque las personas puedan creer que 800 efectivos militares, pues en la región del Báltico no son suficientes. Un enfrentamiento entre un pelotón de soldados norteamericanos y una división, división de soldados rusos es de todas maneras un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. No es el número, es precisamente el principio de un enfrentamiento entre fuerzas militares norteamericanas y fuerzas militares rusas. Al poner fuerzas militares norteamericanas en el Báltico, Estados Unidos está poniendo una línea roja en el piso y está diciendo si entras aquí, ya esto sí es un conflicto bélico entre ustedes y nosotros. Es la percepción que yo tengo. Cosa que nunca ha pasado en la historia, porque durante la época de la Guerra Fría, las tropas soviéticas y las tropas americanas jamás se pelearon directamente, ¿no? Eso sería algo que no hemos visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. No, no, es que ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial fuimos aliados. No, correcto, con Rusia sí, pero no ha habido una guerra entre una potencia. Entre las dos potencias. Entre las dos potencias no ha habido guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces sería algo sin precedentes por muchos, muchos años. Pero ahí estoy de acuerdo contigo en que creo que no estás calculando bien la cosa. Porque sí, ha unido a la OTAN, que está totalmente unida, y ha unido a la oposición ucraniana. Ucrania hace pocos años era muy pro-Rusia. Gran parte de la población ucraniana es de origen ruso. Hoy día vemos una gran oposición fuera de estas áreas separatistas que se han acercado más y más al occidente, que es exactamente lo que él no quiere. ¿Por qué no termina la OTAN de recibir a Ucrania? Si al final todo esto es una presión de Ucrania querer hacer parte de la OTAN, y la OTAN no tiene, o sea, les hizo como esa promesa, como les firmó un cheque, pero sin fecha, como he visto que se refieren a ese tema a varias personas, yo le prometo que lo vamos a meter al grupo, pero no lo voy a decir cuándo. Al final no sería una buena forma de resolver estas presiones, es decir, vamos a recibirlo, porque lo reconocemos a usted como Estado independiente, y usted como Estado independiente debería tener la libertad de poder hacer parte del club que se le dé la gana. Totalmente, pero eso sí implicaría entonces una confrontación directa con Rusia. Ya los alemanes dijeron que no, ya Schulze, especialmente con los que dicen de que no se le ha dado los suficientes seguridades a Rusia, de que Ucrania no va a entrar en la OTAN, y hay muchos países europeos que reconocen de que esto puede ser percibido como un peligro real por Rusia, y que no quieren tampoco provocar a Rusia necesariamente, pero ya Schulze lo ha dicho inequívocamente, no va a entrar Ucrania, va a ser nuestro socio, va a tener socio un privilegio, pero no va a entrar en la OTAN. La excusa, la excusa formal que han presentado es que bajo los estatutos de la OTAN no pueden aceptar un miembro que tenga conflictos territoriales, y obviamente Ucrania tiene conflictos territoriales, pero es que esa excusa está tan pobre. Totalmente. La mitad de la gente que está ahí tiene conflictos de un montón de cosas. Pero es la excusa formal que han presentado, y entonces dicen que tienen las manos atadas. Los españoles lo hubieran tenido que echar ya, España lo hubieran tenido que echar ya. Segundo, en este momento está informando CNN que Rusia ha comenzado a sacar a su personal diplomático de Ucrania, y eso lo que hemos visto es que eso también tiene una consecuencia importante. Ajá, por supuesto. Tenemos que pasar a la publicidad, pero cuando regresemos estamos hablando con el doctor Rosillo, siempre es un placer, un honor tenerlo en el programa. Fue parte del equipo de seguridad desde la Casa Blanca, con las posiciones ejecutivas, dentro de ese equipo tan selecto del presidente Trump, se encargaba no solamente de América Latina, donde en una ocasión fungió como subsecretario de Estado también para el hemisferio occidental, sino a cargo precisamente de temas de seguridad y defensa en la Casa Blanca de Trump para el mundo entero. Estamos hablando con él no solamente de Ucrania, pasaremos a otros temas en breve. Quiero hablar cuando regresemos de la posición de China. Para mí, ambigua, yo creo que Putin esperaba también de parte de los chinos un compromiso más público, más severo, y los chinos son chinos. Y es lo que Putin yo creo que se le olvidó. Continuamos en este programa especial con el doctor Carlos Díaz Rosillo. Él fue subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental y subsecretario adjunto principal interino de Defensa para Asuntos de Seguridad Nacional durante la administración del expresidente Donald Trump. Y estamos hablando sobre todos estos temas relacionados con esta crisis en Ucrania, con la posibilidad de una invasión, de cualquier índole, y sobre todo de las consecuencias, de cuáles podrían ser los efectos que podamos sentir acá en nuestra economía. Hablábamos fuera del micrófono de algo importante y es Rusia le vende muchísimo petróleo a Estados Unidos. ¿De cuánto petróleo estaríamos hablando? Y a Europa. Y a Europa. Y a Europa. Ya han licuado más que petróleo. Así es. En el caso de petróleo a Estados Unidos, Rusia es el segundo país exportador de petróleo para los Estados Unidos, después de Canadá. Nosotros exportamos la mayor cantidad de petróleo a Canadá, número dos, Rusia. Rusia y México están ahí muy parecidos. Casi un millón de barriles de petróleo al día, lo cual no es insignificante. Los Estados Unidos, como parte de estas sanciones, puede cortar la compra de petróleo de Rusia. Eso sería un paso muy importante. Ahora, creo que eso no va a pasar porque eso implicaría entonces que la inflación que estamos viendo, sobre todo la inflación en el precio de la gasolina, aumentaría aún más. Yo creo que por razones políticas no vamos a ver esa medida, que puede ser muy importante para frenar un poco lo que dicen. Bueno, ya Nordstrom 12 ya se paralizó. Los alemanes ya lo hicieron. Ya lo hicieron, ¿no? Y aunque hay una dependencia europea de gas licuado, y tengo que hacer una diferencia entre petróleo y gas licuado, ¿no? Entre las cosas que los alemanes ya han dicho, es que ellos están preparados precisamente para el corte de suministro de gas licuado de Rusia. Y también una visita del secretario de Estado, y creo que el presidente conversó precisamente con algunos de los proveedores del Medio Oriente más importantes de gas licuado, que en este momento exportan hacia China para que desvíen parte de ese gas licuado hacia Europa. Tengo entendido. Pero ahí el problema es que cambiar proveedor de petróleo no es tan difícil, ¿verdad? Porque el petróleo nada más. El gas licuado es muy difícil, no solamente por el tema de transporte, que se puede resolver fácilmente, sino dónde lo almacenas. El almacenamiento del gas licuado es muy complicado, y los alemanes en este momento no tienen la capacidad para almacenar el gas licuado que puede venir, en realidad, de dos fuentes solamente, Qatar y los Estados Unidos. Ya Qatar dijo que sí. Correcto. Ya Qatar dijo. Y así que el suministro va a estar ahí. Eso no es el problema, es dónde lo almacenan. Y el suministro de otros productos, sabemos que también Rusia es vital en exportar materias primas para alimentos, grano, y eso sí puede impactarnos. Así nosotros no consumamos en Miami la gasolina o el gas licuado de Rusia. Si se impacta el precio de los alimentos en una buena parte del mundo, sí lo vamos a sentir acá al final de ese coletazo. Y el mayor problema que tiene esta administración en este momento es la inflación. Y entonces estas acciones que estarían diseñadas a frenar las acciones de Putin tendrían un costo en Estados Unidos bastante alto que aumentarían aún más la inflación. Yo tengo amigos que básicamente estaba conversando con ellos sobre este tema precisamente de de petróleo y la dependencia que tenemos es de petróleo de Rusia, un millón de barriles diarios, como acaba de decir el doctor Rosselló, no es tampoco algo para despreciar. También cuando se cierra, pues este eloducto que viene de Canadá, se me pasa el nombre ahora, pues también se dejó el Keystone Pipeline. Alrededor de 700, 800 mil barriles diarios dejaron de, o sea, de entrar en el mercado americano. Y eso es verdad. La percepción que yo tengo, y vamos a hablar con un experto, pero de todas maneras le pregunto al doctor Rosselló, es que Estados Unidos tiene la capacidad de aumentar producción inmediatamente. De que aunque dos millones de barriles, cuando uno cuenta lo de Keystone y cuando cuenta lo de los rusos, pues es un número significativo, pues de barriles de petróleo en cualquier economía, nosotros tenemos la capacidad de aumentar producción de una manera muy rápida a través de fracking, a través de otras cosas que vienen. Y fue muy criticado en su momento, Bush 43, que liberalizó precisamente la prospección y también la, o sea, el tema del fracking, las regulaciones sobre fracking. Totalmente, y no solamente tenemos la capacidad de hacerlo, sino que lo hicimos. Exactamente. Durante la mayor parte de la presidencia del presidente Trump. 12 millones de barriles se llegaron a perforar. Correcto, y fuimos independientes en el tema energético, ya no es el caso. Bueno, si no somos independientes, por lo menos vamos a importarlo más de Canadá con este proyecto que fue paralizado. Así que no es solamente una proposición teórica, lo hicimos. Exactamente, Estados Unidos tiene capacidad de entre 12 y 13 millones de barriles diarios que se puede superar ampliamente, y puede superar ampliamente a Arabia Saudita. Totalmente. El problema no es el petróleo, el problema es la interrupción en las vías de comunicación, lo que yo creo que tiene al mercado energético tan nervioso, porque una guerra puede provocar precisamente que las vías de comunicación de transporte se vean interrumpidas por diferentes factores. Entremos en el tema de China, que a mí me parece apasionante. Totalmente. Vimos que hace dos semanas Putin y Xi Jinping se reunieron en la inauguración de los Juegos Olímpicos, y ahí yo me imagino que hicieron una especie de tratado. Yo creo, calculo, que para la compra de petróleo, como te digo, es mucho más fácil cambiar de proveedor o cambiar de cliente en el tema de petróleo. Yo creo que lo que no calculó Putin es que los chinos tienen un plan de largo plazo, los chinos les interesa el poder y el dinero, y ahorita tienen algo muy delicado, una situación muy delicada, porque hace dos semanas yo te diría que los chinos estaban riendo de esto, estaban aplaudiendo lo que estaba haciendo Putin. Estaban dividiendo al oeste, estaba en una situación privilegiada para los chinos, pero en el momento en que Putin entra a las tropas rusas en el territorio ucraniano, se complica la cosa. Y Xi Jinping está viendo que el comercio que tienen con Estados Unidos y con la Unión Europea es de más de 40 trillones de dólares. Las economías son de más de 40 trillones de dólares, mientras que la rusa es aproximadamente 2 trillones. Hay un diferencial muy grande. Entonces, creo yo que los chinos no van a exponerse a hacer una pelea innecesaria con los Estados Unidos y con la Unión Europea, dado el tamaño de estos mercados, para ayudar a Putin. Así que, por eso hemos visto que se han quedado relativamente callados. Claro, los únicos que están saliendo a gritar a los cuatro vientos son Cuba, Nicaragua, Venezuela. Maduro acaba de dar su apoyo. Sí, puede decir lo que quiera. Nadie está muy preocupado con el comercio con Nicaragua. Exacto. Así que esas declaraciones de amor que vimos entre Xi Jinping y Putin hace dos semanas, no las estamos viendo en este momento. Pero entonces, también lo que estamos viendo es que esos apoyos también como medio tácitos, no explícitos, salen como sin consecuencias. O sea, China podrá saber, y todos sabemos que está apoyando a Rusia, pero nadie está tomando ninguna acción en contra de China porque tampoco China está enviando tropas ni movilizando nada. No, se han portado de una manera muy inteligente, ¿no? Aquí la clave va a ser qué van a hacer los chinos si Rusia continúa entrando en el territorio ucraniano, porque en algún momento van a tener que dar una declaración. En algún momento, Putin le va a poner presión a China y yo creo que los chinos no lo van a apoyar como Putin piensa que lo van a apoyar. De total y completamente de acuerdo. Paseamos a otro tema que para nosotros es también muy cercano y me parece que deberíamos abordarlo con usted, que se ha ocupado mucho el tema del latinoamericano. O sea, elecciones en Colombia en breve y la ausencia, y esto lo he dicho en más de una ocasión, y el doctor Rosillo también lo ha dicho en voz alta. Y es la falta de funcionarios diplomáticos en América Latina. Es algo realmente alarmante y no solamente se le puede echar la culpa a los republicanos y acusarlos de obstruccionistas. Hay un Senado, pues es demócrata, hay los presidentes de estas comisiones son demócratas y pudieran haber adelantado algunas de estas audiencias, independientemente de la objeción que puedan tener algunos senadores republicanos y pueden llevarlo también al pleno, si lo quieren, pues salvándose, o sea, evitando una serie de obstrucciones que pueden venir. Y es preocupante en un momento que América Latina necesita que se evidencie la solidaridad por parte del gobierno de los Estados Unidos. Repito, hay una ausencia de representación tremendamente peligrosa para las relaciones bilaterales de muchos de estos países como Estados Unidos, pero también para la tranquilidad de muchos, doctor. Así es, comienzo con Colombia. Sí, por favor. Bueno, verdaderamente preocupante lo que pueda pasar en Colombia. Yo creo que aquí lo interesante de ver es que si bien Petro va a la delantera en la contienda por la presidencia de Colombia, también estaba en la delantera hace cuatro años, ¿no? Bueno, la clave fue que la oposición a Petro se unió y una vez que llegamos a la segunda vuelta, Iván Duque pudo ganar las elecciones porque todos aquellos que se oponían a Petro votaron por Duque independientemente de si era su candidato predilecto o no al principio de la contienda. Eso todavía no se ha visto, obviamente estamos muy temprano en la contienda. Ahora van a consultas. Ahorita hay muchísimos candidatos, docenas de candidatos. Ese número de candidatos se va a reducir, yo me imagino que van a salir unos cinco candidatos más o menos que van a ir a la primera vuelta y la clave va a ser que todos aquellos que amen la democracia y amen el libre mercado y no quieran ver a otro Maduro en el continente se unan y sea cual sea el candidato que pase, me imagino que con Petro, creo que no cabe duda que Petro va a pasar a una segunda vuelta, el candidato que pase con él pueda reunir los votos suficientes como para sobrepasarlo, como pasó hace cuatro años. O sea Fajardo, o sea Gutiérrez, quien sea. Doctor Rosillo, usted que trabajó tan de cerca en el gobierno, sabe que Colombia es el principal aliado estratégico de los Estados Unidos en la región. ¿Cuál sería la consecuencia para esa alianza si gana Petro? Sería muy grave. Mira, en Sudamérica actualmente hay muy pocos aliados sólidos con Estados Unidos, ¿no? Tenemos actualmente a Brasil, tenemos que va a tener elecciones prontamente y quien sabe lo que pase, tenemos a Uruguay, tenemos al Ecuador y tenemos a Colombia. Pero claro, Ecuador y Uruguay con el respeto que se merecen son mínimos. Los más grandes son México que tiene a López Obrador, Argentina que tiene a los Fernández. Totalmente. Y donde gane en Colombia Petro y donde gane Lula en Brasil. Ya, eso es el cuadro. Totalmente. No, no, no. Yo creo que Colombia de cierta manera es la joya de la corona. Y si cae Colombia en manos de una persona que obviamente ha demostrado a lo largo de su carrera política una ideología bastante anti-americana. Castillo había demostrado ser mucho más anti-norteamericano, doctor. Y Castillo se le puede acusar de ser incompetente muchísimo. 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 Pero hasta ahora su gobierno ha dado cualquier cantidad de bandazos, pero el único bandazo que no ha dado es hacia la izquierda. Pero yo creo que la clave es el Congreso, porque no tiene control del Congreso y lo que hemos visto es que ya han hecho dos votos de impeachment y ha sobrevivido. Pero el deporte nacional en Perú es sacar presidente. Totalmente. Y yo, mira, no soy experto en política peruana, pero yo me atrevería a decir que él va a estar ahí, que él no llega a cumplir su mandato presidencial. Pero es que además no lleva ni seis meses y ha cambiado de gabinete como cinco veces. Y el Congreso le ha puesto oposición como debe ser, creo. Exactamente, sí. O sea, básicamente el ejercicio del Congreso peruano es sacar presidente. Nadie puede terminar el término ahí. Y por mucho que no me guste la ideología de Castillo, fue electo por el pueblo peruano. Vamos a decir eso mismo de Petro si sale electo. Los colombianos decidieron, tenemos que trabajar con Petro. Si estamos hablando de la democracia y que amamos la democracia y que queremos que los pueblos tengan la oportunidad de elegir a sus líderes y eligen a un líder que no es el que a mí me guste, bueno, así es la cosa, ¿no? Yo no hubiera votado por López Obrador, pero el pueblo mexicano indiscutiblemente votó por él de una manera abrumadora. Y él es el presidente. Y esta costumbre que tenemos en Latinoamérica, que no nos gusta el presidente, lo cambiamos a cada rato. Perú tuvo cinco presidentes en cinco años. Eso no debería ser. Y todos están ahora, y todos los expresidentes están o presos o investigados. Y esa falta de institucionalidad no le favorece a la región. Entonces, Castillo, bueno, no es el candidato que yo hubiera escogido, pero yo no soy peruano, yo no voté en las elecciones, pero el pueblo votó por él. Aguántenselo a los cuatro años y elijan a otro diferente. Pero eso de cambiar presidentes a cada rato, creo que no le conviene absolutamente a nadie. Continuamos en este programa especial con Carlos Díaz Rosillo. El doctor Rosillo fue subsecretario adjunto de Defensa para el hemisferio occidental y subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional durante la administración del expresidente Donald Trump. Y nos acompaña a esta hora de la mañana. Doctor Rosillo, hablábamos sobre el tema de Colombia y lo que representa también regionalmente estas elecciones presidenciales. Pero también se ha movido mucho el péndulo político de la región hacia la izquierda con la contundente victoria de Boric en Chile. Y lo que vimos en su momento fue no solamente que ganaron los extremos para pasar una segunda vuelta, sino que la ventaja con la que gana Boric esa segunda vuelta fue bien amplia. Y es un personaje que no tiene mucha experiencia política, que es supremamente joven, que es activista político y que ha tratado como de decir yo no soy Venezuela, esa gente es una dictadura, yo no soy Nicaragua, esa gente es una dictadura. Con Cuba tranquilo. Con Cuba más tranquilo. Pero si dijo, yo sí creo que podemos hacer algo con Argentina, que nos podemos aliar con Perú, que nos podemos aliar con Brasil, que nos podemos aliar con Petro. ¿Cómo ve usted esa parte como de esa doble izquierda latinoamericana? Mira, muy interesante. Chile es un país que tiene una democracia muy sólida y que hemos visto a presidentes de centro izquierda, de centro derecha, se han mantenido en la misma línea económica, con mucha seriedad. Lo preocupante aquí es que Boric no es, o al principio no se presentó como un candidato de centro izquierda, sino de extrema izquierda, apoyado por el Partido Comunista chileno. En la primera vuelta se presentó claramente como un candidato de extrema izquierda. Pasa la segunda vuelta y empieza a moderarse. Y se presenta ya como centro izquierda. Gana las elecciones y empieza, o continúa con esa moderación que ha caracterizado a la izquierda chilena después de la dictadura, que es una izquierda, repito, centro izquierda, responsable, no la que estamos viendo con Maduro, obviamente la que hemos visto en Cuba por más de 63 años. Así que la gran interrogante aquí es si se va a mantener con esta línea de moderación que ha venido demostrando desde que ganó, o desde que pasó a la segunda vuelta, o si se va a radicalizar como el Boric que se presentó antes de la primera vuelta. Gran interrogante. Yo creo que la democracia chilena es tan sólida que no le va a permitir irse a los extremos, pero bueno, lo mismo se decía de Venezuela, que es una democracia bastante sólida. Y no sucedió. Hay una constituyente ahora que creo que es una gran interrogante porque ahí van a cambiar muchas cosas. Y también que los que eligieron para que fueran los constituyentes también son mayoritariamente de izquierda. Totalmente. Y una izquierda mucho más radical. Mucho más radical. Mucho más radical. Muchísimo más radical. Las discusiones que vemos de las constituyentes son de vamos a cambiar el modelo político, el modelo económico. Exactamente. Vamos a tomar control de los bienes productivos, etcétera, etcétera. Es un lenguaje marxista que no se escuchaba desde hace muchos años. Y regresamos a lo que comenté antes. Estamos acostumbrados en Latinoamérica. No nos gusta el presidente, lo cambiamos. No nos gusta la constitución, la cambiamos. Cosa que no debería ser. Una de las grandes ventajas de la constitución americana es que es lo suficientemente ambigua como para que diferentes generaciones puedan interpretarla y se adapte a las circunstancias del momento. Y aquí hemos tenido solamente una constitución precisamente por eso. Porque se adapta a las circunstancias y si bien se puede interpretar de manera textual como fue escrita hace más de 200 años, no legisla. Deja que los legisladores legislen y que la constitución presente, el marco dentro del cual los gobernantes tienen que actuar. Yo quiero pasar ahora para Estados Unidos. Quiero pasar precisamente a un tema que por lo menos a mí me preocupa mucho que es la división que estamos viendo y la polarización que estamos viendo en estos momentos en el país. Nos hemos dejado de ver como adversarios para vernos como enemigos. Una de las manifestaciones de eso es que ni siquiera pues amistades de muchos años se han podido mantener en algunas ocasiones en este ambiente tan, tan álgido, ¿no? Y eso es aprovechado por nuestros enemigos. Se lo digo en muchas ocasiones, amigos, que si dejamos de vernos como adversarios y seguimos viéndonos como enemigos, esto es lo único que va a ayudar a nuestros enemigos precisamente a dividirnos mejor. La administración del presidente Biden ha amenazado, perdón, ha dicho que tenemos una amenaza muy fuerte precisamente pues el de ataques cibernéticos y desinformación. Usted estuvo dentro de la Casa Blanca de Trump. ¿Cómo podemos defendernos de estas campañas de desinformación tan brutales que sabemos que parten de nuestros enemigos y que son duplicadas, replicadas, triplicadas en algunas ocasiones por medios serios y en otras ocasiones por plataformas que no tienen ninguna credibilidad, pero que son citadas por periodistas serios en detrimento, yo creo, precisamente de la paz social, de la unidad y sobre todo poniendo en riesgo, yo creo, que la democracia misma norteamericana. Me imagino que ustedes en la Casa Blanca de Trump, independientemente de los conflictos que pudiera haber aquí y allá, tenían que tener esa preocupación. Totalmente, y aquí lo que complica más la situación es que a diferencia de una guerra tradicional donde peleas con unas fuerzas armadas de un país, aquí no solamente son países los que quieran dañar a Estados Unidos, son individuos que actúan por su cuenta, algunas veces apoyados por los países, otras veces no, y puedes tener a una persona que esté desde su casa haciendo ataques cibernéticos y no sabes dónde está. No puedes atacarlos de la manera que atacas a un país. Entonces eso lo complica aún más. El gobierno federal tiene muchísimos recursos para tratar de prevenir esos ataques, pero hay miles y miles de personas que están en este momento tratando de hackear los sistemas americanos. Sin que usted revele ningún secreto. Nuestra posición es totalmente defensiva. O también nosotros tomamos acciones ofensivas, o sea, en ese mundo cibernético cuando nos vemos agredidos. No, un país como los Estados Unidos tiene que estar a la defensiva y a la ofensiva. No puede permitirse estar solamente a la defensiva. O sea, que nosotros hemos tomado también acciones ofensivas cuando nos hemos visto agredidos cibernéticamente, repito, sin que usted tenga que revelar nada. Un país como Estados Unidos no puede darse el lujo de estar solamente a la defensiva. Tiene que estar a la defensiva y a la ofensiva. Pero ¿cómo hacemos esa parte? Porque ahora ya no tenemos un gobierno que lucha contra otros gobiernos, sino que también tenemos esa descripción que usted hizo del problema cibernético o de la lucha actual que tenemos. Es la de los fracasos como del terrorismo. Nosotros estamos apuntándole a que nunca nos impacten y tenemos que acertar en el 100% de las veces. Así es. Y los que nos atacan tienen que acertar una nomás. Y entonces lo hemos visto como cuando atacaron la infraestructura de el pago de los sistemas de distribución y pago de gasolina en el noreste del país. Y se paralizó el país porque entonces la gente no podía ir a echar gasolina. Así es. Y no se lanzó un solo misil y no se hizo ni una sola amenaza política y se cobró una plata. Y se acabó el problema. Entonces, ¿cómo es ahora la realidad nuestra cuando nos enfrentamos a esto? Por eso es que tenemos que estar también en la ofensiva y invertir en los recursos necesarios para que todo ese tipo de infraestructura técnica, cibernética, tenga redundancias. Que, bueno, te atacan, pero hay un backup entonces que te permite continuar. Porque es inaceptable, como bien dices, que un ataque cibernético como el que sucedió por varios días, gran parte de la población de Estados Unidos no podía poner gasolina. Y eso se puede evitar. Se puede evitar teniendo redundancia en estos sistemas para que si falla uno, enseguida funciona. Así como cuando se va la luz, hay un generador. La gente que tiene generador inmediatamente recupera la electricidad. Lo mismo puede pasar. Campaña de desinformación, doctor. Cuán peligrosas son y cuánto ha penetrado la psiqui del norteamericano. Estoy hablando de izquierda y de derecha. No estoy hablando solamente de un grupo en particular. Porque las campañas de desinformación efectiva son las que precisamente movilizan a los extremos, a los dos extremos, y los ponen precisamente en posiciones antagónicas y total y completamente irreconciliables. Esas son las campañas de desinformación que funcionan. Totalmente. Y eso es precisamente lo que quiere Putin, por ejemplo, y los chinos también. Y eso también es muy complicado por la misma razón que te comenté cuando hablábamos de los ataques cibernéticos. Porque hoy día, con la proliferación de medios, de plataformas, cualquiera va a la internet y ve información que parece creíble, que parece seria. ¿A usted le preocupaba esto? Totalmente. La percepción era que no, pero por supuesto. Había una oficina dentro de la Casa Blanca encargada precisamente de todo este tipo. De desinformación. No, no es de desinformación solamente, sino... Pero, entre otras cosas, de la desinformación. Exactamente. Y, o sea, el problema es grave. Muy grave. Son las 8 de la mañana y 56 minutos. Doctor, gracias por acompañarnos esta mañana. De verdad, qué placer tenerlo en Actualidad Radio y poder entender tantas cosas. Algunos de los oyentes me preguntan cómo se pueden comunicar con usted si usted tiene cuenta de Twitter personal, etc. No tengo presencia en las redes sociales. Felicitaciones, doctor. Soy uno de los pocos que no tiene presencia en las redes sociales. Muy bien, por allá lo están felicitando y todo, doctor. De todas maneras, me imagino que ustedes pueden. El doctor tiene una presencia académica en FIU. Dirige uno de los centros académicos más importantes, más relevantes, con más prestigio en toda América en estos momentos. Y es para nosotros un honor tenerlo en el programa y también que FIU le haya dado la oportunidad de compartir sus conocimientos con sus alumnos y también con la comunidad internacional. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Escuchas un audio de actualidadradio.com Gracias. 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 Gracias.